Angustia, lágrimas y millonarias pérdidas económicas. Ecuador sufre largos cortes de luz, ampliados el viernes a 14 horas al día, la medida más restrictiva tomada por el gobierno para enfrentar la peor sequía en 60 años. Con el nuevo plan de apagones que será evaluado el domingo, el gobierno dio marcha atrás a su reciente anuncio de reducir paulatinamente los cortes hasta llegar a cuatro horas en la primera semana de noviembre. La desesperación se apoderó de los comerciantes cuando el gremio de industriales estima que por cada hora de apagón, el país pierde 12 millones de dólares. A 14 horas que se va a ir la luz, ¿qué podemos hacer nosotros? Es un poco costoso para nosotros los pobres que solamente trabajamos al diario y eso no los alcanza. Un generador de esos ¿cuánto cuesta? 800, 300, 1.500 y es según el voltio que se pueda utilizar en un trabajo. El panorama cada vez se oscurece más para los 17 millones de ecuatorianos. La alta demanda de generadores eléctricos, baterías, focos recargables y linternas ha disparado su precio. La sequía redujo este año a mínimos históricos el nivel de los embalses de centrales hidroeléctricas, que generan el 70% de la demanda nacional. Hace una semana, el presidente Daniel Novoa indicó que prevé incorporar a mediano plazo cerca de 1.600 megavatios al Sistema Nacional de Energía, desde noviembre hasta el primer trimestre de 2025, mediante la generación térmica y la operación de otra hidroeléctrica. Ante la crisis hídrica y sus efectos, 20 de las 24 provincias ecuatorianas están en alerta roja. El gobierno ordenó suspender la jornada laboral y las clases el 31 de octubre, argumentando que la medida busca fortalecer la actividad económica durante un largo feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.